¿Tu hermano se va a casar? ¡Muchas felicidades, Twilight! ¡Qué buenas noticias! Sí, excelentes noticias que acabo de recibir en una invitación de boda. No de mi hermano, sino de un pedazo de papel. Muchas gracias, Shining Armor. Twilight, ¿te sientes bien? Lo siento, es solo que Shining Armor y yo siempre hemos sido muy unidos. ¡Es mi HMMAPS! ¿Hermano Mayor mejor amigo para siempre? Antes de venir aquí y aprender la importancia de la amistad, mi hermano era el único pony que había aceptado como amigo. Cuando era una potranca, a veces yo pensaba que hacer amigos no era algo para mí. Leer era esencial, no sabía que iba a necesitar a otros ponis para ser tan feliz. Pero alguien sí me importaba, sabía que iba a estar para mí. Mi hermano, mi amigo, siempre. Nos gustaba jugar, juntos era diferente. Él me enseñaba al jugar, mi amigo, siempre. Nunca supimos qué es pelear, juntos era diferente. Sus sueños con el compartir. Lo extraño más de lo que creí, es así. Tu hermano, tu amigo, siempre. Les gustaba jugar, juntos era diferente. Y aunque lejos viva él, quiero que aquí esté Mi mejor amigo Por siempre Por siempre Para más genial diversión con My Little Pony, visita mylittlepony.com Subtitulado